Nos trasladamos ahora hasta la capital del estado porque las autoridades del órgano electoral de Chukisaca están inaugurando oficialmente la jornada de votación. Alberto Sagredo con los detalles de este lugar. Adelante. Así es, Gabriela. Hace instantes acaba de hacer uso de la palabra el comandante de las Fuerzas Armadas aquí en la capital de Chukisaca. Así también el comandante departamental de la policía. Y en minutos nada más se apresta a hablar el presidente del tribunal departamental de Chukisaca. Hablamos del doctor Wilfredo Cervantes. Él está haciendo uso justamente de la palabra en estos momentos, dando por inaugurado el acto de votación en el departamento capital del estado de Chukisaca. ...del río, nuestro vocal, del doctor Edil Martínez, de la doctora Lidia Rivas y de la doctora Jimena Camacho. Debo saludar, decía, a nuestros invitados especiales, al coronel José García Fernández, comandante de la guarnición militar. Al coronel Johnny Mancilla González, comandante departamental de la policía. Al teniente coronel Jerónimo Jordán, comandante del ERI 2 Sucre. A nuestro invitado, representante del proyecto de Naciones Unidas, el doctor Eduardo Quesada. A los delegados de las organizaciones políticas, a los candidatos de las diferentes fuerzas políticas, al control social. A el director del servicio de registro cívico, a los invitados especiales para este evento. A ustedes, queridos amigos de los medios de comunicación que cubren una labor tan importante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.